en nuestro tiempo individual y el de todos. La seguridad jurídica es la que le da el sustrato a nuestro entendimiento y a nuestra conciencia. La seguridad jurídica es la garantía también de que todo individuo tiene asegurados, y debe ser así, su persona, sus bienes y sus derechos, para que no puedan ser violentados por la autoridad, porque eso nos sucede a todos, a los gobernados y a los gobernantes inclusive, que muchas veces la autoridad actúa con arbitrariedad y quiere incidir en nuestros bienes, en nuestros derechos, o como dice la Constitución, en nuestros papeles, y por ello el Estado está obligado a darnos protección y seguridad para que eso no sea así. Luego entonces, la seguridad jurídica es uno de los derechos humanos, y así debe reconocerse, más importante que corresponde garantizar al Estado. La base, la esencia de la seguridad jurídica está precisamente delineada en nuestra Constitución. No utiliza exactamente la palabra, pero podemos decir que en varias de sus disposiciones, ya nuestra Constitución habla de los derechos de las personas y sus garantías. Por ejemplo, el artículo primero constitucional nos dice, Todas las autoridades, todas, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ahí se establecen. Y eso hace que la justicia, a su vez, se pueda dar. No puede haber justicia si no hay seguridad jurídica. ¿Cómo podemos establecer la garantía y la protección de los derechos de las personas, y por lo tanto asegurar la justicia entre todos, si no hay la seguridad? La seguridad es la que da un orden a la convivencia social. Pero a su vez, la seguridad jurídica requiere de un ambiente de paz, de un ambiente de tranquilidad, porque en una situación de inestabilidad o de guerra, o de levantamiento social, el orden jurídico se rompe y con ello la seguridad jurídica. Ustedes saben que existiendo una situación de grave rompimiento a la paz pública o a la seguridad del país, inclusive se pueden suspender derechos conforme al artículo 29 constitucional. Se tiene la facultad en un acuerdo del Presidente de la República con su gabinete y el Senado, pueden suspender derechos de los ciudadanos. Esto, sin embargo, tiene un límite. No todos los derechos pueden ser suspendidos. Por ejemplo, no podría ser suspendido el derecho a la vida, porque eso es esencial y es la base de todos los demás derechos. La seguridad jurídica ocupa entonces el lugar de máximo valor o ideal regulativo de la actividad del Estado. Es una posición normativa suprema que deriva de la alta consideración atribuida al derecho. Es el instrumento principal de garantía de los fines sociales, la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no podemos estar previendo qué es lo que va a pasar cuando nosotros realizamos actos entre nosotros o frente a las autoridades. No podríamos saber cuál va a ser la actuación de la autoridad ante lo que nosotros vayamos decidiendo o haciendo o conviviendo con los demás. De tal manera que entonces la seguridad jurídica se convierte también en algo que conocemos como previsibilidad. Podemos prever si existe seguridad jurídica, cuál va a ser la consecuencia de nuestros actos, porque hay normas jurídicas que nos dicen si haces esto va a suceder esto otro. Pero no sólo eso, sino que si haces esto la autoridad puede incidir hasta aquí y no más allá. Y esto nos lleva a la importancia de que la seguridad jurídica desde luego no se da espontáneamente. La autoridad por su naturaleza tiende a exceder sus facultades, tiende a tener actitudes arbitrarias y precisamente en ese entorno es que los jueces tenemos la labor de equilibrar, de limitar, de exigirle a la autoridad que no abuse, que no rompa la seguridad jurídica de los ciudadanos. Los jueces son los que determinan cuál es la interpretación de la ley, cuál es el sentido de la autoridad y cuáles son los límites de su actuación. Con eso se va generando ese ambiente de seguridad en lo que podemos saber lo que la autoridad puede hacer y lo que nosotros podemos hacer también. Hay un principio jurídico, seguramente ustedes habrán oído alguna vez, en que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. Y en cambio los ciudadanos, cualquiera, pueden hacer lo que quieran mientras la ley no se lo prohíbe. Esta sensación, porque también es una percepción social en que podemos saber que al realizar ciertos actos vamos a tener consecuencias jurídicas o materiales, es lo que nos va dando esa estructura de seguridad en el entorno social. Las leyes pueden ser interpretadas en cambio de modos muy diferentes. Lo que para una persona un texto de un artículo de la ley significa una cosa, para otro puede significar otra cosa. Y eso es importante que se pueda determinar, porque si bien ambas posturas están pensando que están cumpliendo con la ley, en realidad lo que están haciendo es una interpretación que al final no coincide en todos los entornos sociales y que puede dar lugar a una inseguridad, a una falta de permisibilidad en la que no se sabe cuál será el resultado y cuáles serán las consecuencias. Uno dice que va a ser de un modo, otro dice que va a ser de otro modo. De nuevo, para lograr la justicia, están los jueces que le permiten decirle, a ver, tú estás interpretando la ley en un sentido, pero la debes interpretar de esta manera. Por ejemplo, la resolución de un problema contractual, cada una de las partes piensa que las cláusulas que se establecieron tienen una interpretación distinta, pero es el juez el que le dice. Los dos tienen que someterse a esta interpretación. Eso es lo que va dando la seguridad en el trato y en la actuación entre personas y lo mismo sucede frente a la autoridad. La autoridad puede tomar una decisión, decir, lo hago con base en esta ley, sin embargo, el juez puede decirle, no, esa no es la interpretación de la ley, tienes que hacerlo de este modo y la ley se debe interpretar de una manera definida y especial. Ahí surge, en México, desde el siglo XIX, una figura que nosotros le llamamos la jurisprudencia. Cuando los tribunales establecen la interpretación de la ley y dicen, esta debe ser la interpretación de esta norma, se genera la jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es obligatoria, de tal modo que todos los que quieran interpretar la ley tendrán que someterse a la interpretación que se hace por los jueces y especialmente por los jueces supremos del país, que son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.